Con Karina Arbizu, ella es subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu. Ayer esto dijo la alcaldesa, un grito de auxilio a Román Meyer para que reasigne, dice, los recursos que el presidente. El presidente anunció también en una mañanera que vienen 500 millones de pesos para la capital de Sonora. Dijo, no hace falta que la presidenta venda el cárcamo. En ese momento se le cuestionó sobre la intención de la alcaldesa de vender el cárcamo, un área deportiva aquí de la ciudad, para disponer recursos de pavimentación. El presidente dijo que no lo venda, nosotros le vamos a ayudar. Y de hecho, no sé si podamos poner de nuevo el audio también del presidente, equipo. Primero el de la alcaldesa, como lo dijo ayer aquí, para poner el de presidente. ¿Lo tenemos por ahí el de presidente también en archivo? Si no, lo ponemos ahorita, primero la alcaldesa, el grito de auxilio a Román Meyer para que reasigne recursos y que le haga caso al presidente, dijo Celia López ayer aquí. Estamos en la lucha de lograr que la Sedatu pueda comprender y pueda, porque todavía está muy a tiempo, de generar reglas de operación flexibles. Porque los 25 mil millones de pesos que el presidente anunció para 50 ciudades del país, tienen que ser evidentemente aplicados con reglas de operación, en este caso vivienda y equipamiento. Es verdad que hay muchas necesidades de mejoramiento de vivienda en Hermosillo, sí se necesitan. Son al menos 130 millones de esos 500 los que se están contemplando para que sean para mejoramiento de vivienda, según lo que nos informan en Sedatu. Y el resto del recurso nos dicen que no se puede utilizar para pavimentación, que tiene que ser para equipamiento de la ciudad, centros hábitats, centros comunitarios, guarderías, bibliotecas, centros culturales. Y por supuesto que esto urge y es importante, sí, también es importante, pero tenemos que pelear y tenemos que poner en la agenda de los servidores públicos federales que lo que más le urge, lo que más le doy a esta ciudad es la pavimentación. Y por eso es que hemos estado, ya le hicimos una carta al secretario Román Meyer, ya le hicimos una carta al presidente de la república para pedirles esta reconsideración y que al menos 150 millones se vayan a las realidades. Es parte de lo que dijo la alcaldesa ayer aquí, se refería a esto que dijo el presidente también hace dos semanas. Yo le voy a dar una buena noticia. Primero, primero al pueblo de Hermosillo, Sonora, y también a la presidenta municipal y a la gobernadora, no van a tener necesidad de vender ese terreno, porque según leí o me informé, era para obras urbanas, sobre todo bacheo. Les puedo ya decir que vamos a destinar 500 millones de pesos del gobierno federal para Hermosillo, para estas obras. Es un plan emergente que se va a aplicar en 50 ciudades. Vamos a invertir 25 mil millones de pesos. Es un promedio de 500 millones de pesos. Es parte de lo que dijo el presidente y tengo aquí en la línea vía telefónica a Karina Arbizu, subsecretaria. Desarrollo Urbano de Vivienda de la Sedatu a nivel nacional para la versión de la Sedatu. ¿Cuál es la respuesta que le tienen a la alcaldesa con esta petición, requerimiento o que está haciendo para reasignar recursos? Karina, buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto saludarles aquí desde Ciudad de México. Bueno, decirte que con la presidenta Celia tenemos una relación muy estrecha. De hecho, yo hablo con ella de manera muy seguida. Y además de ser una mujer a quien admiro mucho por su liderazgo, pues es alguien que tiene un equipo en el municipio bastante fuerte. El Implan es uno de los mejores Implanes al frente de la arquitecta Peñuñuri. Y hemos estado en conversaciones porque finalmente el programa que el presidente de la República nos ha pedido implementar desde la Sedatu, este programa de mejoramiento urbano emergente, como bien lo dijo la presidenta, tiene estos tres componentes. Tiene el componente de vivienda. También el presidente ha hecho estos anuncios de que haremos 50 mil acciones de vivienda en estas ciudades. Hermosillo es una de estas ciudades, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, es un programa integral, es un programa que en realidad lo que busca es poder atender estas zonas de mayores grados de marginación y resa urbano. Y de esta manera lograr, de manera integral, transformarle la vida a las familias. Nosotros empezamos de la vivienda hacia afuera. Entonces, el programa también incluye un tema de certeza jurídica, de poderle dar a las familias esta tranquilidad patrimonial. Y las acciones son de mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda, en el caso de que las viviendas sean de materiales muy precarios, viviendas nuevas. Entonces, es de la vivienda hacia afuera, para lograr que las comunidades y los barrios más pobres y marginados, pues se les cambie el rostro y le podamos transformar la vida a estas personas que históricamente han quedado olvidadas y excluidas. Y cuando hablamos del tema de ciudad, cuando ya nos salimos de la casa, hacia la calle, hacia afuera, pues son estas intervenciones de parques, polideportivos, bibliotecas, escuelas. Y ayer justamente tuvimos una videollamada con autoridades federales de distintas dependencias del ramo que encabeza la FEDATO, el secretario Román Meyer, y bueno, el gobierno estatal y también estuvo la presidenta Célida con todo su equipo, con todo su gabinete que ve los temas de desarrollo urbano, suelo y vivienda. Y hemos estado en conversaciones muy estrechas. Un poco lo que le hemos transmitido a la presidenta, y entiendo este tema del bacheo, pues es que más bien veamos a la federación como este aliado para poder hacer obras que, de otra manera, sería muy difícil poder hacer, y que además está destinado justamente a las personas que no tienen incluso muchas veces vehículo para trasladarse. El programa es un programa de subsidio, y la población a la que está designada, pues es a la población más pobre, a la población urbana que vive, a las personas que viven en estas zonas de mayor carencia y rezago. Y hay una parte del programa que creo que le interesó mucho a la presidenta, porque como lo que también estamos buscando es reactivar la vida pública de las ciudades, los espacios públicos, cuando son intervenciones en zonas en donde se puede detonar el desarrollo económico local, o sea, donde haya muchos comercios, donde se pueda caminar a pie, donde se pueda llegar, en otros modos que no sean solo en vehículo privado, se pueden hacer estos proyectos integrales de movilidad que incluyen calles, y estos principalmente pues o en los centros históricos o en centros urbanos con mayor actividad, en donde confluyen muchas personas y se logra que personas de distintos niveles socioeconómicos también puedan disfrutar. Entonces, decirte que, y bueno, decirle también a toda la gente hermosillo, que desde la federación estamos muy, muy contentos de poder trabajar ahí con ustedes, que lo hemos hecho de la mano, para nosotros es muy importante, las autoridades locales siempre tienen todo el conocimiento, que desde la federación a veces no se puede vislumbrar, pero hay algunas cosas que son mayoritariamente competencia de los municipios, y que nos vean a nosotros como esos aliados para poder hacer estas inversiones estratégicas, que van a tener un impacto en la vida de las personas en el mediano y largo plazo. Karina, a ver, entonces esos 500 millones de pesos, me dices, van para obras que me van a beneficiar a la gente más pobre en el hermosillo. Así es, están pensados, se destinan a zonas que, bueno, en términos técnicos, son polígonos de atención prioritaria, se hace este estudio en donde se definen los grados de marginación y restauro urbano, y se seleccionan algunas colonias, y dentro de estas colonias es en donde se busca concentrar o focalizar las obras, pero también las acciones de mejoramiento, ampliación, sustitución de vivienda y de regularización, porque el programa tiene estos tres componentes, digamos que tiene estas tres patitas, y esa es la intención justamente del programa, hacerlo de forma integral. Ampliación, sustitución y mejoramiento de vivienda. Así es. Básicamente, ¿todo el dinero, los 500 millones, no más para ir por partes? No, 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 son tres componentes, entonces, digamos, los recursos se van a dividir, una parte para el tema de vivienda, otra parte para el tema de regularización, hay subsidios para poderle otorgar a las familias certezas jurídicas, y otra parte para el tema de obras, que son estas obras de espacio público y equipamiento, como plazas, parques, y si hay proyectos integrales de movilidad, esos también se consideran. Acá el tema importante es que cuando se hace el bacheo, pues el bacheo dura uno o dos años, cuando se hacen las obras, de las obras que hemos estado hechas, que incluso a ustedes los invito a que vean algunas de las obras que hemos hecho, incluso en el mismo estado, en San Luis Río Colorado, pues son escuelas primarias, por ejemplo, o parques, que van a perdurar ahí décadas. La calidad de la obra pública es muy importante para el presidente de la República y para el secretario Román Mellor, porque con obras de buena calidad, lo que hacemos es tener ahorros en el mediano y largo plazo en términos de mantenimiento, ¿no? No sé, todos hemos visto obras, se pusieron muy de moda los hospitales que se construyeron hace no menos de una década, y estas obras están ya en muy malas condiciones, están llenas de humedad, están las paredes cayéndose, les tiene que dar mucho mantenimiento, porque los materiales y el diseño que se utilizó fue de muy baja calidad. Todas las obras que hacemos desde la CEDATU son así, y lo que buscamos es eso, es tener un impacto en los barrios, en las comunidades, que perdure en el tiempo. Y yo entiendo el tema que ha mencionado varias veces la presidenta, hablo con ella muy seguido, en verdad la estimo mucho, tenemos ahí una relación muy cordial, es una persona que en lo personal también admiro por su liderazgo. Lamentablemente, en este momento, pues este recurso lo que busca es activar la economía, también para apoyar después de la pandemia. Y bueno, pues eso es básicamente lo que habla. El presidente había dicho que de los 500 millones de IVA para bacheo, es decir, entonces, ¿cómo fue que cambió? Bueno, más bien lo que me das a entender tú es que siempre han estado etiquetados para estos rubros de equipamiento, vivienda, regularización, para gente que va a beneficiar a la gente más vulnerable. Entonces, de esos 500 no va nada para bacheo, se confirma. No puede ir. Luis Alberto, perdón que te interrumpa. El programa se está diseñando, en realidad es un, digamos, no es que se esté diseñando, esta vertiente emergente es una vertiente que el presidente anunció el 5 de abril, el domingo, en donde dijo todas las medidas y apenas estaban definiendo cuáles iban a ser las distintas ciudades. A mí me da mucho gusto que Hermosillo sea una de estas ciudades y es una vertiente emergente del programa de mejoramiento urbano. El programa de mejoramiento urbano ya se aplicó en el estado de Sonora, en la ciudad de Nogales, en la ciudad de Sonorio, Colorado. No, sin duda. Es algo, y en San Luisí, pero a ver, Karina, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿sí? ¿Me permites? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Estoy con Karina Arbizo, vuelvo con ella para terminar la entrevista. Estoy con Karina Arbizo, ella es subsecretaria nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatum. Me está explicando cómo es que hablaron ayer con la alcaldesa y cómo es que hay una relación muy estrecha, pero los 500 millones de pesos que anunció el presidente van para obras de vivienda, regularización y equipamiento que va a beneficiar a la gente más pobre, los sectores más vulnerables, como se está haciendo en Nogales, en San Luisí, en Colorado. De hecho, es un programa muy interesante. El mismo titular, Román Meyer, vino y aquí lo presentó. Es decir, sin duda. La cuestión es, Karina, entonces, si el presidente no tenía la información suficiente, porque aquí lo que en ese momento se posicionó, se aclaró, es que el presidente de ese dinero iba para los baches, pero ocurre que no va para los baches, no va para las calles, entonces, ¿de dónde va a sacar el presidente o dónde va a sacar el ayuntamiento ese dinero? Ese es otro tema, pero nomás para aclarar es que de ahí no se puede reasignar como pidió la alcaldesa, Karina. Luis Alberto, yo la verdad es que no quiero entrar en ese debate si el presidente no tenía la información, porque creo que al final nosotros estamos aquí para apoyar y para hacer que las cosas sucedan. Yo lo que más bien quiero transmitir es la naturaleza, el programa de mejoramiento urbano, como son estas tres vertientes, y como te decía, hemos estado platicando con la presidenta Célida para ver la mejor manera de hacer que esta inversión tenga los impactos sociales y ambientales que se requieren. También, incluso ahora que estamos en estas jornadas de sana distancia, pues es una profunda reflexión hacia qué tipo de ciudades queremos, si queremos ciudades que sean para los coches o ciudades que sean para las personas, en donde justamente hoy quienes más padecen son los más pobres, que viven en las colonias más alejadas y más periféricas, en donde no hay servicios cercanos, en donde tienen que pasar a veces hasta horas en distintos modos de transporte público, y el programa está volcado hacia esa parte. Y como mencioné, si es un proyecto de movilidad integral, se puede considerar, eso lo estamos también ya platicando con el ayuntamiento y con el INPLAN, para ver si fuese un proyecto integral de un rescate de una zona céntrica en donde se requieran justamente unir distintos puntos importantes, plazas, ahí se podrían hacer realidades. Nadie en la CEDATU le dijo, señor presidente, esta información que se anunció entonces no puede ir para baches de remos. Y es que ocurre que, Karina, sin duda, no estoy demeritando ni diciendo que todo lo que me estás diciendo es muy importante. De hecho, el programa es muy bueno también para Nogales, para San Luis Río Colorado, sin duda, es un giro de política pública, en verdad. No quiero que se malentienda, no estoy descalificando, pero los baches es una necesidad, la primera necesidad de los hermosillenses, una de las primeras necesidades, hay una crisis de salud, de calles. Si no va a salir de ahí, entonces, es decir, ¿qué pasaría en este caso? Ciertamente me dirás que ya no les corresponde, pero a lo que voy es, nadie le dijo, presidente, lo que usted anunció no es para Hermosillo, o no se puede dar para Hermosillo. ¿No le dijeron tampoco eso? Bueno, como te menciono, el programa de mejoramiento urbano justamente está pensado para estas tres vertientes. La instrucción es que se pueda aplicar en estas 50 ciudades y nosotros justamente seguimos la instrucción del presidente de la República. Nos da mucho gusto que además sea a través de la CEDATUS, después de los resultados que se han visto ya en territorio de la implementación durante el 2019 del programa y que el secretario Meyer con todo el equipo hemos estado dando resultados. Entonces, pues decirte, hemos estado trabajando con el gobierno municipal, con la presidenta Célida, y vamos a echar adelante este programa que creo que sin duda va a traer muchos beneficios a muchas personas en Hermosillo. Tenemos que hacerlo de manera muy rápida, muy pronta. Yo creo que ahorita más bien es enfocarnos en cómo podemos sacarlo adelante. y pues ya creo que la discusión del tema del bacheo creo que es algo que además es cortoplacista, o sea, el bacheo en un año hay que volver a bachear. Creo que necesitaríamos cambiar la conversación en general y yo invitaría también a que todo tu auditorio si hubiéramos... Karina, pero ¿por qué cortoplacista? A ver si las calles están destrozadas. Es decir, ahorita, en verdad, digo, entiendo que a lo mejor tú no conoces Hermosillo, pero las calles están destrozadas. No, 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 no. Sí, yo he estado varias veces en tu ciudad. ¿Desde cuándo estuviste la última vez? ¿Cuándo estuviste la última vez? Fui en enero. ¿En enero de este año? Sí, de este año. ¿Y te diste cuenta cómo están las calles? ¿Recorriste las calles? Sí, pues sí, cuando voy claramente recorro las calles y te entiendo, entiendo que esta es una dolencia y lo entendemos perfectamente. Yo lo que te quiero transmitir y le quiero transmitir a todo tu auditorio es justamente que estamos trabajando para las personas de Hermosillo y que buscáramos que las obras que quieran con estos recursos. Bueno, decir que es una visión cortoplacista, una necesidad que los hermosillenses diario caen en un bache, tienen una exigencia de salud pública y de economía, Karina. Es decir, han gastado miles de pesos en arreglar llantas los hermosillenses en salud por lo que significa estar cayendo. En verdad, en verdad, como nunca han estado las calles destrozadas en esta ciudad. ¿Saben ustedes eso? En verdad, digo, yo entiendo, no estoy descalificando, ojo, de veras, son muy buenos todo lo que me estás diciendo. Bienvenido, de veras, no quiero que se queden con esa visión. Bien, pero decir, bueno, entonces nadie le puede decir al presidente, porque no me has aclarado con todo respeto, a ver, señor presidente, usted anunció 500 millones, pero no se pueden dar ni 50 millones a las calles. Nadie le puede decir, tómelo de otro paquete, porque este dinero lo tenemos ocupado. ¿Nadie de ustedes le puede decir, ni Román, ni ustedes, aclararle al presidente? Bueno, otra vez, como te digo, te agradezco mucho este espacio y este espacio para poderlo, pues para poder también dar la postura desde el gobierno federal. Aquí algo que creo que es importante es cuáles son las atribuciones también de las autoridades municipales y, bueno, el tema de servicios urbanos, que el bacheo, el desasolde y otros, el atender la pova de parques y demás, la recolección de basura, esas son atribuciones municipales. Aquí un poco creo que valdría la pena también diferenciar cuando el recurso es federal para qué es, cuál es el mejor uso, en un término de análisis costo-beneficio. Nosotros queremos que las inversiones que se hagan tengan un impacto en el mediano y largo plazo. Yo no estoy diciendo que no se atiendan los baches, los baches se tienen que atender. Lo que estoy tratando de transmitir es que esta inversión que se va a hacer al menos con la vertiente emergente del programa de mejoramiento urbano, lo que busca es llegar a las poblaciones más vulnerables, más pobres y poder ayudar a todas estas familias que la verdad todos los días la pasan muy mal a tener unas condiciones mucho más óptimas para que incremente su bienestar, ¿no? Que puedan, cuando salgan de su casa, tengan un buen parque, un buen centro de salud, que puedan llevar a sus hijos a la escuela a pie, ¿no? En recorridos que sean mucho más amigables y que les permitan incrementar su calidad de vida, especialmente a la población que menos tiene, que más gasta en traslados, que usa el transporte público, que tienen que, a veces las mujeres son las que más padecen, que tienen que hacer varios viajes en temas de cuidados, etcétera. Entonces, bueno, un poco es eso. Y eso es el, digamos, yo lo que te quiero decir es, nadie está diciendo que no sea tienda en el bacheo, es la naturaleza del programa emergente de mejoramiento urbano, es la que te estoy transmitiendo, en donde se busca atender temas de vivienda, de regularización y de equipamiento y espacio público. Y como también mencioné hace un momento, se pueden hacer calles siempre y cuando tengan una lógica de integralidad y de unir espacios públicos y de detonar el desarrollo económico. Pensando también en todas las personas usuarias de la vía, no únicamente en los automovilistas. Yo sé que los patrones de crecimiento de las ciudades en el norte del país especialmente han sido muy volcadas hacia el uso del automóvil, pero también esto tiene consecuencias negativas en temas de calidad del aire y el impacto medioambiental que también tiene. Entonces no se puede reasignar. Están etiquetados para todo eso. No se puede reasignar. Es decir, me queda claro, de esos 500 millones de pesos. Muy bien, Karina, ¿algo más que desees agregar a que no te haya preguntado? Pues decirles que estén atentos. Vamos a estar en otras ciudades y invitarlos también a que puedan en redes sociales ver lo que estamos haciendo en la página de Mi México Late. Cuando vengan todas estas obras, pues van a ser licitaciones públicas. Es muy importante que las empresas de Hermosillo participen. Lo que estamos buscando es detonar la economía local y hacer que se generen muchos empleos. También mandarle un saludo muy caluroso a todos en Hermosillo y a la presidenta Celida también. Muchísimas gracias. Gracias, se queda el espacio abierto para cualquier aclaración o duda que tengan. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Buenos días. Ya escuchó usted, pues la visión del centro no tiene la sensibilidad de la visión de los municipios y de Hermosillo. Digo, la verdad, pues que lamentable que nadie le pueda decir al presidente, señor presidente, lo que usted anunció no corresponde para la ayuda de Hermosillo. ¿Quién va a ayudar a Hermosillo? Y decir también, es que es una visión cortoplacista porque el siguiente año, es decir, los van a volver a tapar, algo así, dijo no, o van a volver a invertir. En verdad, en verdad, no es una visión cortoplacista. Se comprueba como los funcionarios, con todo respeto, de verdad, el programa es muy bueno. Yo no quiero, le reitero lo que le dije allá, me sostengo. El programa que me diseccionó es muy bueno para Hermosillo, para Nogales, para San Luis Río Colorado, para otros 20 municipios más, creo, sin duda. Pero, ¿no se pueden resignar recursos? ¿De dónde sacar recursos para Hermosillo? ¿Qué va a pasar con la capital de Sonora? No pueden, vienen las lluvias, tiene razón la alcaldesa, y yo como ciudadano, yo exijo calles de calidad. ¿Quién? Todos nos hemos visto afectados, todos. Yo he desembolsado mínimo en llantas, en carro, en el carro de mi espósito, hemos desembolsado uno que es 6,000 pesos, yo creo. 6,000 pesos, en verdad. Imagínense, por cada hermosillense, en promedio, 3,000, 4,000 pesos. Del casi el millón que somos, la mitad que usamos carro. A ver, vamos a meternos al análisis profundo de datos duros. Del millón de gentes que vi en Hermosillo, mínimo la mitad usamos carro. Dice, sí, ese plan es a largo plazo, está muy bueno, y lo apoyamos también, y como ella, qué bueno que lo reconoce en el plan de los más preparados con un trabajo que viene antecediéndose. A ver, la mitad usamos, pero la ciudad esta está para carro ahorita porque hace mucho calor. Mientras, bueno, pues que metan un metrobús, pues, que metan un transporte amafiado, porque hicieron un Frankenstein, el gobierno del estado hizo un Frankenstein con el transporte. Un Frankenstein, y hay muchas dudas ahí de lo que ocurrió. Entonces, Hermosillo es una ciudad para carro ahorita. Qué lamentable la visión del centro. Se comprueba. Una visión contraplacista. Sí, a ver, yo sé que la verdad hay preparación de toda esa gente que viene de España, de Europa, pero Hermosillo tiene otra necesidad. Si no resuelven el problema de Bache es esta administración, olvídense de repetir en el 2021, Hermosillo, y que se olviden de la gubernatura morena, en verdad. Si no, hacen que el presidente, señor presidente, bueno, muy bien, pero estos recursos que usted anunció, no le puede decir a alguien, señor presidente, le tienen tanto miedo o no, o está tan cerrado el presidente que, en verdad, no hay alguien que pueda decirle al presidente, Hermosillo lo necesita, Sonora lo necesita, no hay nadie, morena, que le pueda decir. Los diputados no pueden ir en un frente, en una comisión para decirle, señor presidente, estamos en una emergencia de calles, no pueden, qué delicada situación en la que estamos, en verdad, porque no se trata, el dinero hace muy bien, todo ese esquema que trae Román Meir, el ASEATO, y entonces, ¿qué hacemos con los baches? volvemos, vuelvo con los que hace rato, se me atravesó el corte. ¡Gracias! ¡Gracias!